Hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos nuevamente desde el Parque Gabriel García Márquez, la sede de nuestro canal Telemedellín. Y comenzamos nuestro programa de hoy con nuestros anfitriones. Bienvenidos, doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, concejal de la Ciudad de Medellín y candidato además a la alcaldía. Ya vamos a hablar de eso. Bienvenido. Bueno, Caterine, muchas gracias. A Carlos, un saludo y a todos los televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Y también saludamos al concejal Carlos Mario Mejía Múnera, del Partido Liberal. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos. Y candidato. Y candidato al Consejo de Medellín. Es que ya vamos a entrar en materia. Si no, si no, candidato. Se me adelantó y hoy estoy llena de candidatos. Muchas gracias, doctora Caterine y a nuestro candidato a la alcaldía, el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, un saludo muy especial también. Y lo que haremos hoy es darle a los anfitriones la posibilidad de hablar sobre algunos temas que son de la agenda del Consejo y, por supuesto, de la ciudad. Pero empecemos porque los dos llegan a este 29 de octubre, fecha de elecciones regionales, en dos aspiraciones que estábamos mencionando, muy distintas. Uno, para repetir curul y otro con el anhelo de ser el alcalde de la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, empiecen contándonos, por favor, cómo va eso. Vamos a darle la palabra a nuestro concejal liberal. ¿Cómo va esa campaña y la curul a la vez? Doctora Caterine, pues con un trabajo arduo, siempre de cara a la comunidad, visitando el territorio, haciendo presencia en las comunas, de casa en casa, de cocina en cocina. Inclusive andando en un ejercicio, a mí me gusta cocinar y andando en un ejercicio con los mismos líderes, de cocinar en sus casas. Hacer la visita en la sala, no quiero y no he hecho reuniones masivas. Yo siempre he dicho que la reunión masiva, la gente va por el refrierio o por el artista que se lleve, o de pronto por el aguardientico. Y de ahí termina el 5%, sin mucho, votando por uno. Me gusta convencer grupos pequeños para que se vuelvan multiplicadores y nos den la posibilidad de acceder nuevamente al Consejo de Medellín. La estrategia del uno a uno, doctor Luis Bernal. No, yo creo que lo que hay que hacer en el caso de la alcaldía, y yo me he rayado mucho en esto hace varias semanas y más hoy que nunca, pues a pocos días de las elecciones, es contarle a la gente cuál es el programa de gobierno y quién es uno. Y yo insisto mucho y voy a, como digo, voy a rayarme de alguna manera, que la gente también averigüe quiénes son los candidatos. A mí me parece que esta ciudad, en un momento tan importante, no puede seguir votando por emocionalidad, o por ideologías, o porque este es feo, bonito, viejo. No, quiénes son los candidatos, porque el momento de Medellín no está para improvisar. El momento de Medellín, como nunca, y yo que he hecho, pues digamos, he podido comparar muchas alcaldías, es un momento difícil. Yo lo llamo a veces, Medellín está enferma en muchas cosas y necesita de verdad que observe muy bien quiénes van a ser su próximo alcalde. Y yo estoy convencido, y lo digo sin vanidad, yo soy la mejor propuesta para la alcaldía de Medellín. Bueno, y de alguna manera un político, pues, descubre que esa ilusión que seguramente los acompañaba desde niños, que uno decía, cuando sea grande quiero ser presidente, bueno, en fin, esa idea seguramente los acompañó, se ha madurado con el paso de los años, pero hoy tenemos una gran cantidad de nombres, creo que como nunca habíamos visto en alguna elección previa. Además, también tenemos unos partidos muy débiles que lectura hacen también de ese momento en el que nos encontramos hoy, para que nos vayamos alternando, esta rota la responde tuve. Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta, Katherine, por esto. Usted dice una cosa que es cierto, y yo no sé si en consejo aplica, pero yo no he conocido precedentes de que haya habido tantos candidatos a la alcaldía como en este caso. Nosotros, yo creo que vamos a terminar 14, y eso es un montón de gente, y eso está bien, pero también el elector a veces se confunde mucho y toda la cosa. Pero bueno, hay de todo, hombres, mujeres, unos más viejos, otros más canosos, otros menos, unos muy sardinos, otros muy antojados, hay un montón de antojados, pero bueno, vamos a ver qué elige la gente. Doctor Carlos Mar. A ver, doctora Caterina, la gran cantidad de ideas que se pueden expresar ante los ciudadanos son muy importantes, y que la gente tenga de dónde escoger. Pero las grandes democracias del mundo están basadas en máximo tres partidos políticos consolidados. Y yo siempre he dicho que entre más se consoliden los partidos, más fuerte es la democracia. Como dice Luis Bernardo, que la gente se tome cinco minuticos de Google, no se salva a nadie. Que miren si la persona tiene una hoja de vida limpia, intachable, correcta, o si por el contrario tiene un prontuario criminal que esconder. Ese es el momento que tenemos, esta es la democracia imperfecta que nos acompaña, y cada ciudadano tendrá la responsabilidad de ser lo más informado, lo más coherente, lo más consciente, y sobre todo asistir a las urnas el próximo 29 para que no dejemos los derechos y también el destino de todos en manos de unos pocos. A continuación, nos quiero invitar a que escuchemos al presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín, el concejal Fabio Humberto Rivera, que nos anuncia además que fue erradicado el proyecto de presupuesto general de Medellín para el próximo año 2024. Cada cuatro años le echan cantaleta a los alcaldes, le dan palo a los alcaldes, que porque tiene el mayor presupuesto de la historia, pues por supuesto que eso es lógico, ya está erradicado el proyecto de presupuesto para el año entrante por 8.4 billones, el más grande de la historia, y no por eso hace malo o bueno al próximo alcalde. Serán sus ejecutorias, serán sus obras, serán sus proyectos que beneficien a la comunidad los que digan si el presupuesto se invirtió bien. Pero arranca bien el próximo alcalde, con 8.4 billones que fue erradicado el día viernes. Bueno, y este presupuesto está aforado, dice el presidente, en 8.4 billones de pesos, el más grande de la historia, como ocurre cada año, porque tenemos la inflación, tenemos más transferencias, que nos pasa EPM, en fin, le preguntamos a nuestros corporados sobre ese presupuesto que sería aprobado para el próximo año. Es un presupuesto que hay que tomarlo con lupa, vamos a un cambio de administraciones, hay que tener en cuenta necesariamente a los equipos de empalme, cuando ya tengamos alcalde, el doctor Luis Bernardo o cualquiera de los otros candidatos que se tengan en cuenta los equipos de empalme, hay que tener en cuenta una auditoría forense que creo que es necesario hacerla para el cambio de alcaldía, y todo eso debe ser reflejado en el presupuesto que vamos a discutir ya a finales de octubre y sobre todo en el mes de noviembre. Doctor Luis Bernardo. A mí me parece que la ciudad después de la pandemia, voy a poner dos o tres casos, la ciudad después de este gobierno, desacertado en muchos aspectos de la política social, va a encontrar una ciudad, voy a poner tres cosas, con una disparada de la enfermedad mental, por poner algo, segundo, de una disparada dura de los habitantes de calle, producto de la droga, de la salud mental, de la pandemia, de la pobreza, de los migrantes, va a encontrar también un montón de problemas en la seguridad alimentaria. La gente hoy, a diferencia de hace un año, dos, tres, cuatro y ocho, tiene más problema de comida, está comiendo menos en calidad y en cantidad. Esas tres cosas que pudiera denumerar muchas más, tiene que tener la sensatez este presupuesto que nosotros dos, que yo sigo siendo concejal también, y a la vez candidato, y Carlos también, tenemos que mirar qué va a necesitar también la ciudad del año entrante. Porque no puede ser un presupuesto ni de vanidad, ni que haga una lectura de lo que fue este alcalde. Sí me entiende, porque como siempre va retrasado el presupuesto, si este gobierno presenta un presupuesto, puede, no lo he mirado, y sé que Carlos tampoco, no lo hemos mirado, pero puede que haga una lectura como que estuviera respondiendo al programa y al plan de desarrollo de este alcalde. No, ese presupuesto tiene que obedecer a lo que necesita la ciudad que viene, independientemente de quién va a ser el alcalde. Y también les quiero preguntar precisamente por otro tema de plata, porque tenemos el proyecto de acuerdo 145 del 2023, que sigue buscando autorizar transferencias extraordinarias de los excedentes de EPM para adicionarlas al presupuesto general del Distrito General de Medellín para este año 2023, en lo que se relaciona con la destinación de los recursos que deben hacerse para instituciones de educación superior de la ciudad, pero también para subsidiar la matrícula cero. ¿En qué va eso en el Consejo, doctor Carlos Mario? Que sigan buscando y estoy seguro que van a encontrar los 78 mil, porque todavía tenemos muchas explicaciones por dar en el tema de dónde se gastaron la plata y cómo se la gastaron. Y además hay que mirar claramente, hicimos unas solicitudes de más información, estamos esperando que complementen la información que hemos recibido y ahora no hay claridad y sobre todo no hay confianza. Doctor Luis Bernardo. No, yo pienso que los 78 mil millones de pesos que eventualmente se iban a aprobar para las tres instituciones de educación superior pública no se van a aprobar. Yo creo que la mayoría del Consejo no se van a aprobar. Con una cosa que también quiero dejar constancia, yo estoy de acuerdo que se aprobara. Lo que pasa es que el tiempo corre, inclusive si llega a noviembre ya ese recurso ni siquiera le va a servir a las instituciones. Pero esto nos tiene que servir para aprendizaje y va a responder a la pregunta anterior que usted hizo, Caterine, que tenemos que garantizar que esas tres instituciones y programas tan importantes como la matrícula cera no tengan que tener esas afugias, sino que el presupuesto esté garantizado todo el año. Porque es que es muy contradictorio. Todos los candidatos decimos y todos los alcaldes dicen que la educación es lo más importante, eso es lo prioritario. La gratuidad. Pero la gratuidad y en los presupuestos no se refleja. Es decir, eso es como dice el dicho popular, mucho tilín, tilín y nada de paletas. No, o Sobá le puede decir nada, no, 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 muchos besitos, pero nada. No, eso tiene, en la política y en el Estado tiene que ser con recursos. Eso no es con padres nuestros ni con medallitas. Nosotros vamos a una pausa para unos importantes mensajes. Los invitamos a que continuemos este diálogo a través de las redes sociales. Ya regresamos con más de De Frente a la Gente. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente a la Gente. Y hablemos de otro tema, el que involucra a Envarias, la llegada al límite del vaso Altair en la pradera, el manejo de los desechos, la separación desde el origen. Yo creería que en muchas partes, a pesar de los esfuerzos, no se está logrando la tarea, doctor Luis Bernardo. Yo quiero rápidamente hacer un ejercicio un poco pedagógico a la ciudadanía. Nosotros, los candidatos a la alcaldía y gobernaciones, presentamos un programa de gobierno que se supone, según la ley, es de estricto cumplimiento y que después se traslada a un plan de desarrollo. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque este programa de gobierno que presentó el alcalde Quintero y el plan de desarrollo que él presentó y lo aprobó la alcaldía, perdón, el Consejo de Medellín, no cumplió absolutamente nada. Primera cosa, nosotros necesitábamos y venimos insistiendo hace muchos años en lo que se llama la estación de transferencia. No pasó nada. No terminó en este gobierno la estación de transferencia, que era muy importante para esta alcaldía. Segundo, para esta ciudad. Segundo, nosotros tenemos la necesidad de que lo que se llama el vaso de la basura, que se llama el Tahir, que es un vaso inmenso, un hueco inmenso que hay hacia Don Matías, en el municipio de Don Matías, que es donde llevamos toda la basura que nosotros a veces irresponsablemente producimos y no separamos en la fuente, en la casa, en el apartamento, en el comercio, todo ese montón de basura. Se va de Medellín hacia Don Matías y ese vaso se está llenando, está prácticamente al tope. Y resulta que esta administración, de la manera más irresponsable, porque uno puede dejar de hacer una acera, puede dejar de hacer una vía, listo, pero dejar de avanzar en el vaso de la basura nos pone en un riesgo la ciudad o inmenso. Y eso es innegable. No tenemos en el máximo, en el máximo, digamos, capacidad del vaso, que se llama el Tahir, tendríamos hasta abril. Vamos a abrir otro hueco inmenso que se llama la piñuela. Y todavía no está clara la financiación. Y a pesar de eso, de que no está el hueco inmenso y que no está el dinero, se ponen a hacer un embeleco de un proyecto que se llama el Cargue Lateral, que son unos carros de la basura inmenso, más grande que toda esta terraza, para que supuestamente carguen por el lado lateral, no por detrás, y eso es un embeleco que no entendemos por qué se está haciendo. Y se van a gastar en un plan piloto más de 250 mil millones de pesos. Uno me pregunta qué pasó. Pues qué pasó, que no hay planación en Embarías, que no hay transparencia, que hay una politiquería inmensa, que no están cumpliendo el plan de desarrollo. Lo que pasó en Embarías es muy, muy delicado. Embarías está en riesgo financiero. Y el próximo alcalde y el próximo consejo, nosotros tenemos que volver a recuperar Embarías. Doctor Carlos Mario, le trasladó usted también la pregunta sobre el vaso al Tahir, el manejo de los residuos. ¿Y si también siente una preocupación parecida a la del doctor Luis Bernardo por el proyecto de calle lateral de los carros? Lo más triste es que ese vaso está a punto de desbordarse y nos avisan con un mes de anticipación que está colapsado. Ya se ha pronunciado con Antioquia, ahí no cabe más. Y en Embarías dice que vamos hasta abril. Y como dice Luis Bernardo, las soluciones que están planteando son temporales y costosas. Espero que no vamos a salir ahora a decir que, como estamos poniendo piletas con helicópteros, vamos a sacar las mismas basuras con helicópteros y llevarla a otra parte del territorio nacional. Falta eso nomás. Porque yo estoy de acuerdo con Luis Bernardo. Lo del cargue lateral todavía no lo hemos entendido. No entendemos cómo en vez de buscar soluciones a los barrios populares de Medellín que están mandando unos carros de un grosor bien grande, no mandan carros pequeños que hemos insistido mucho en eso para que puedan transitar en los barrios y ahora habrán unos carros mucho más grandes con carga lateral que va a ser imposible de recorrer la basura. No perjudicaría a Medellín solo. Son 40 municipios del departamento y el área metropolitana que llevan la basura al vaso de Altair. Es gravísimo la situación. Usted imagina, y el gerente sale a decir en la sesión de antier que entonces en un escenario que ojalá fuera no muy lejano, o perdón, muy lejano, llevar la basura hasta Manizales. Para eso usted hizo un carro de aquí de la basura hasta Manizales. O sea, lo que hizo esta administración con Envarias de verdad, eso es un pecado mortal. Y vámonos nuevamente a la política. Porque, concejal Carlos Mario, usted quiere volver al consejo, enumere esas tres tareas prioritarias para hacer o para continuar que le llaman hoy a decirle a los medellinenses que lo acompañen con su voto. Hace 10 años teníamos una ciudad, el doctor Luis Bernardo y yo estuvimos presentes en la discusión del plan de ordenamiento territorial. Este es el momento de darle una mirada a ese plan de ordenamiento y adecuarlo a lo que es la ciudad de Medellín ahora. Hace 10 años no teníamos una ciudad tan turística, tan demandante en el tema de las necesidades como ahora. Ahora tenemos una ciudad totalmente distinta. Una ciudad que debemos conservar, que las laderas se protejan y que crezcamos hacia adentro. Y hay que dar las condiciones para que eso suceda. Pero además Medellín tiene una potencialidad muy grande. Y hay que cambiar ese turismo que vemos ahora que es un turismo desordenado, un turismo lastimosamente enfocado en mucha parte a lo sexual y darle posibilidades a un turismo remozado, un turismo atractivo. Y ese turismo está en las laderas de Medellín. Tenemos unos balcones espectaculares. Luis Bernardo, no sé si han dado cuenta la cantidad de balcones que hay en Medellín, de miradores que la gente está buscando para divisar la ciudad. Y hay que volverlos atractivos. En el plan de ordenamiento territorial y en su revisión hay que hablar de misturas. Hay que subir misturas en algunos sectores. Hay que dar discusiones de ciudad. La discusión del aeropuerto que se empañó, lastimosamente, porque tocó como un tema de politiquería, hay que retomarla como ciudad. Y tener la posibilidad de mirar si necesitamos un aeropuerto o si necesitamos destaquear la ciudad. Que ya no cabemos y que ahí se podría dar una intervención en materia de movilidad y espacio público verde para la gente muy interesante. Aquí hay que hacer muchas cosas. La universidad de mi barrio me la dejaron acabar Luis Bernardo. Me la dejaron acabar. Me la dejaron sin recursos. Y era una alternativa propicia para que muchos estudiantes llegaran a las aulas de sus colegios a educarse con educación superior adecuada. Hay muchas cosas que hacer, pero yo le dejo a los próximos gobernantes, gobernadores y alcaldes de Medellín que ya dentro de su programa de gobierno tengan en cuenta las propuestas de un humilde concejal de la ciudad. Doctor Luis Bernardo, pues en el caso suyo usted quiere en esta vez aspirar a la alcaldía. Ha dicho que de esta no se baja y efectivamente estamos a muy escasos días de acudir a las urnas. Y bueno, además ha manifestado también la incredulidad que lo acompaña. No solamente usted, sino a muchos ciudadanos los estudios de opinión donde las cifras varían dependiendo de la hora del día porque además salen hasta varias encuestas al día. Cuéntenos cómo está viendo el panorama y qué está esperando para este próximo 29 de octubre. Mire, yo pienso lo siguiente, Caterin. Yo soy un hombre que conoce la ciudad. He sido cuatro veces concejal, fui secretario de Inclusión Social, soy médico social, trabajé mucho tiempo en territorios. Y yo lo que leo hoy y el programa de gobierno de nosotros corresponde a esa foto que tiene hoy Medellín. Yo creo que hay tres temas que van a ser muy importantes y lo voy a engrosar así entre ese capítulo. El primero es el tema de seguridad y convivencia. Es decir, esta ciudad no solamente tiene un problema de seguridad, sino de convivencia. No solamente le roban el reloj al transeúnte o una modalidad que me parece gravísima y hay que contenerla ya mismo, que es un secuestro exprés. Un montón de cosas que aparecen. O los ciberdelitos que usted cree que tienen el celular, no sé qué, y después salió que ya no tiene un peso. Es decir, aquí hay un montón de cosas y tiene que haber una respuesta institucional. Y yo por eso también hago una reflexión. ¿Nos guste o no el presidente de la República? Nosotros como alcalde tenemos que trabajar con el presidente, cualquiera que sea. Porque esta ciudad y este país tiene un modelo muy centralista. Y quiero decir esto. El 25% de los presupuestos ordinarios de Medellín depende del gobierno nacional. Y vienen mínimo cuatro obras que vamos a necesitar del gobierno nacional. ¿Nos guste Petro o no nos guste? Por ejemplo, el metro al 80 para que termine. Necesita el gobierno nacional. El tren de cercanías que iría desde Barbosa hasta Caldas, que es una urgencia porque a esta ciudad ya no cabe un carro, no cabe una moto. Necesita el gobierno nacional. Hasta la segunda pista del aeropuerto de Río Negro depende del gobierno nacional. Los metrocables que están presupuestados en el plan de desarrollo del país. Es decir, aquí hay un montón de cosas. El segundo tema, lo social. Yo que he trabajado en lo social, esa ha sido mi marca, yo veo un deterioro en la política social, expresada en lo que quiera, en la seguridad alimentaria, en los habitantes de calle, en los mayores abandonados. El tema de consumo de psicoactivo está disparado. La situación de salud mental. Por eso hemos planteado que tiene que haber urgentemente un hospital de salud mental y adicciones en la ciudad con todo el modelo de prevención, de atención. Y el tercero, mucho el modelo de economía. O sea, aquí todavía sigue siendo muy precaria la economía para la gente. Vas a ver los venteros ambulantes lleno el centro de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con esas personas para formalizarlas, para llevar a un montón de territorios? Y yo por eso le digo a la gente, y me gusta mucho la posibilidad, que la ciudad necesita muchas personas. Estas canas no son pintadas. Y las que empiezan ya, Carlos, tampoco. Esto no es para jugar con la ciudad. Necesita un alcalde como yo, independiente, no en partido, porque ya no soy de ese movimiento, libre para hacer lo que tiene que hacer Medellín. Medellín ya no es de paños de agua tibia, como muchos creen, ni es de show. Es que yo cogí dos ladrones, como hacía un candidato ahora, que es que va ganando las encuestas, y cogía dos ladrones, y entonces ya es que solucionó el problema de aguridad. A ver, el problema de aguridad está peor. Entonces yo digo, tenemos que ser muy serios, muy responsables. Y usted dice una cosa, Caterine, que es muy, muy clave. Yo en las encuestas no creo ni poquito, nada. A mí, y lo digo aquí públicamente, a mí me han ofrecido hacer encuestas, y yo ni he tenido el dinero, ni voy a caer en ese juego. Me parece que eso manipula la opinión. Y yo termino, y si quieren no hablo más, porque yo hablo mucho. Yo voy a poner este escenario hipotético, y voy a jugarle a esto. Si en este país no existiera esa figura de encuestas, que se han enriquecido un montón de empresas millonarias, el resultado sería muy distinto. Por eso, votar a conciencia, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchos éxitos en las urnas. Gracias también por este espacio tan valioso que le ofrecen a la ciudadanía, y a ustedes por permitirnos llegar hasta los diferentes sitios donde se encuentran, y participar de estas decisiones responsablemente el próximo 29 de octubre. Y nosotros nos vemos en una próxima. ¡Gracias!